Y bueno amigos, hoy es Noche de Brujas y será un combate especial por el día de Halloween y presentando primero desde el Valle del Terror No estamos hablando de enterrador, sino de un personaje que llega al canal Está debutando, es Roman Reigns en modo zombie, zombie, zombie Ahí lo está, viene de haberse comido alguna superestrella en backstage Está su cuerpo completamente dañado en sangre Pero vean, vean, vean No quiero comérmelo todo Ahí está, el Roman Reigns en modo zombie Se comporta como un zombie y se comporta como un bulto Que diga como Roman Reigns Ahí lo tienen, la entrada está muy buena Este Roman Reigns con cosas que hacen parecerlo en zombie Me quedó, me parece, bien Pero ustedes me gustaría saber sus opiniones aquí abajo en los comentarios Que les parece mi Roman Reigns modo zombie Que se enfrentará al verdadero Roman Reigns Como les dije, todavía no es un zombie completo Porque puede actuar normal, pero por momentos actúa como un zombie Aquí está Ay, ¿qué me pasó? Se había convertido en un zombie por un momento Pero ahí lo tienen, ahí lo tienen A ver, la gente que esté en vivo Saludos para Nicolás Castillo Que me dice que juegue el SmackDown vs Raw 2013 Voy a ir del 11 para abajo Voy a ir, eh Cerebro, Cerois Alexander Si, quiere comer cerebro Lo que es el manjar más apetecible para los zombies Y espero que no me haya escuchado, ¿no? Porque es lo que seguramente está viéndonos con cara de querer comer el cerebro A todos los que estamos viendo este video en vivo Cerebro Cerebro Ay, qué rico cerebro Ay, ven aquí Acérquense, amigos No les voy a hacer nada Vengan, vengan, vengan Y no sé por qué tiene la voz de Homero este zombie Pero ahí lo tienen a Roman Reigns Que como les dije, es el modo zombie Pero bueno, vamos a enfrentarnos a su parte normal, ¿no? A la parte normal del romano Y aquí está entrando Uy, se lo quiere comer el Roman zombie, eh Sí, sí, se lo quiere comer Y aquí estamos viendo, ¿no? Al perrote Al dueño del patio Roman Reigns El único que pudo acabar definitivamente con la racha del enterrador Y seguramente hará lo mismo con el debut de Roman Zombie Reigns ¿Cierto, amigos? Ahora, mientras entra el romano Le damos los comentarios Por ahí cuando empiece la pelea No tendremos mucho tiempo para leerlo, ¿ok, amigos? Saludos para Aaron Salas Para Francisco Para Mike47elpro Para Josué Para Luis Galarza Para Gamer Para Dennis Gamer Goku444 Goku Mark Sam Android320 Roman WWE ¿Vas a ir a W Lima? Claro que sí, amigos Y ahí está Roman Reigns, eh Viendo a su víctima Se le hace extraño que haya aparecido Dentro de la WWE Un personaje como este ¿De dónde salió? Pero bueno, ya sabemos que es bastante común, ¿no? Que aparezca tu doble Y mantenga un combate, ¿no? Ya vimos lo que pasó con Kane Peleó con Kane Vimos lo que pasó con el enterrador Peleó con el enterrador Y bueno Ahora le pasa lo mismo A Roman Reigns Que tendrá que pelear con su doble ¿Quién nomará? ¿Será más fuerte el doble? ¿O será mucho más poderoso La versión original? El dueño del patio El perrote Grandote Y... Ahí está Ahí lo tenemos Será un combate Donde Roman Reigns Tendrá que pelear con su doble Ahí lo tenemos Al Roman Reigns Zombie ¿Podrá Roman Reigns Zombie Pasar por encima de Roman Reigns? ¡Uy no! Ahí está Roman Reigns Dejando claro que es El dueño del patio Y no solo del patio Sino también del valle Del terror Del mismísimo Undertaker Que ya lo quiere hacer rendir Tan rápido No puede ser Roman Reigns Oh, oh, oh Quiere acabar rápido con esto, ¿eh? Quiere prenderle la cabeza del cuerpo A Roman Reigns Zombie Para que no pueda morderlo Y tiene que tener mucho cuidado Roman Reigns con eso, ¿eh? Con los colmillos de Roman Zombie Y bueno Ahora Roman Reigns se va a dar cuenta Que Roman Zombie Tiene los mismos movimientos que él Y eso hará que Se distraiga Roman Reigns Y no sepa Lo que está haciendo Al enfrentarse con él mismo, ¿no? Ah, está retando Este Roman Reigns Es un poco más aéreo, ¿eh? No le importa nada Igual ya está muerto Y le dio un súper topetazo De encima de la tercera cuerda Por lo menos está luchando Mucho mejor que el Roman Reigns normal Le da súper golpetazos Lo deja arrinconado a las cuerdas Súper guillotirazo Y ahí está Roman Reigns Ah, listo Se va a robar Los pocos fanáticos Que le queda a Roman Reigns Luego de haber derrotado Y roto la racha del enterrador Es muy fuerte, creo Roman Reigns Zombie, ¿eh? Y está dejando demostrado Que es más fuerte Que el mismo Romano Bueno, ahí está La gente empieza a buchar A Roman Reigns Y Roman Reigns Zombie Está sintiendo El poderío de Roman Reigns, ¿eh? Tal vez quiera Cerebro, cerebro Venga aquí Están comiendo cerebros Del público Para recuperar sus energías, ¿eh? Y Roman Reigns Obviamente no se lo va a permitir No quiere Que se metan con sus fanáticos Y la gente buchea Cada golpe del Romano, ¿eh? La gente Se está entregando A Roman Reigns Zombie Y ahí está Yeah Ahora sí Correa Uy, cómo salta el gordito De camisa blanca Aquí abajo, ¿eh? Mata ese bulto Mata ese bulto Bueno, vamos a hacerle caso Al fanático número uno De Roman Zombie Reigns Oh, oh Pero vamos, vamos, vamos Roman Reigns Tienes que recuperarte Oh, oh, lo cubrió Piensa que tal vez No sea tan difícil Acabar con Robby Zombie Reigns Porque es un impostor Pero ahí está dando Todavía golpetazos Y vamos a ver Cómo reacciona Roman Reigns Luego de que sienta Lo que es Aplicar una lanza O un Chichich Cómo será un Chichich Un golpe de Super Zombie Que parece que ya lo tiene Que parece que ya lo tiene Y ahora sí, amigos Llegó el fin De el Roman Reigns Porque su doble El Roman Zombie Reigns Va a aplicar Su Super Golpe De Super Zombie Ahí lo tiene Y viene Uh, se lo aplicó Y es el fin de Roman Reigns Vámonos Rapidito a casa Dos Uh, bueno, bueno, bueno Fijaemos La resistencia Que tiene Roman Reigns Pero Ya Sí Se lo va a comer Con todo y bolas Sí, sí, sí Viene la Super La Super Lanza Del Valle de la Muerte Toma esto Roman Reigns Uh, se chocó con una pared Oh, no Se chocó con otra pared No pudo, huevón No pudo el zombie Partir en dos A Roman Reigns Y ahora es él Ahora es él El que vuelve A tomar el dominio Del combate Con ese DDT Reforzado Oh, oh ¿Qué va a hacer Roman Reigns? Se dio cuenta, eh Se dio cuenta Que el adversario Que tiene al frente No es cualquier hijo de María Y se armó Con objetos Uy Le estrelló la cabeza Y piensa que eso es todo Para el Roman Zombie Que equivocado Que está Roman Reigns Que equivocado Oh, no Ah, agarrado de la pierna Al Zombie Reigns ¿Y qué va a hacer Roman Reigns? ¿Qué va a hacer? No Uy El verdadero golpe De Super Bulto Fue impactado Con nuestro amigo Zombie Pero ahí está Zombie Si él puede resistir Un golpe de Super Hombre El Zombie Reigns Puede hacerlo Mucho mejor Y está encendido Está encendido Ama el dolor El Roman Reigns Zombie Ama el dolor Amigos Así que es por eso Que le enseñará Cómo se parte Acendó Uy, me cagó Oh, oh Vamos Roman Reigns Zombie No puede dejarte dominar Por el impostor de Roman Reigns En realidad El verdadero Roman Reigns Es el Roman Zombie Oh, no Y si dejamos Que se aleje de nosotros Podrá afilar esa lanza Que la Uy, la hizo Uy, creo que partieron Que dos a nuestro amigo Zombie ¿Puedes recuperarte? Uy, se recuperó Vamos, amigo Tienes Que Vencer Tienes que vencer Toda la gente Aquí en vivo Está apoyando A nuestro amigo Zombie Que bueno Está recién una paliza Y luego de esa lanza Le va a costar mucho Recuperarse Bueno, ahí está Ahora vean esto Oh, no Está muy lastimado Nuestro amigo Zombie Amigos Oh, oh Y Roman Reigns Tiene otra vez el golpe De Superbulto Y este no se casa con nadie Porque ya nos hizo Ahora El bombazo Crucifijo Le enseñan una cruz Asegura cruz Con el cuerpo del zombie Y eso sí que Debe haberle costado mucho Está dominando La pelea Roman Reigns Vamos Saca tu mejor Técnica Amigo zombie Tienes que haber venido preparado Para este combate Se está alejando Se está alejando Está afilando la lanza Roman Reigns Se está retando Que se levante El zombie Sin postor No, vamos Vamos Ahí está Poco a poco Lentamente De hecho es muy lento Ser zombie Pero ahora Lo estamos viendo Más y más Tu superpoder zombie Uy, casi lo hace Otra vez Partieron en dos al zombie Esto es una matanza Huevón No es justo para un zombie No es justo Uh Tuvo que usar Su tenacidad Y ahora estamos perdidos Ahora es que nos pueda salvar Si nos aplica una lanza más El modo zombie Se va Otra vez A la valle del terror Y no regresará Nunca más Sí Golpes en el rostro Apuesto Uy Sangre 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 Vamos amigo No, pero es que no puedo hacer nada Está muy castigado El Roman Zombie Race Wow Y le siguen dando Y no consejos O sea amigos Alexander dice que es Roman Jackson Race Y Roman Race Ya quiere acabar con esto De una vez por todas Volvió a sacar O hacerse con su palo de bambú Y le da En las extremidades Ya lo tiene acabado Me volvió a cubrir Vamos Uy, ahí está Lo bueno es que Roman Zombie Race Ya está muerto Y los golpes Pues aunque siente el impacto No debería dolerle tanto Oh ya Ya bloqueé algo No, no estamos bloqueando nada En todo el combate Vamos, vamos, vamos Sorprenda a Reigns Sorprenda Tienes que sorprender a Reigns No, no te dejes No te dejes No te dejes Uy Vamos Ahí está Volviendo Al combate Oh, pero que De que está hecho Roman Reigns Y si es con conteo inmediato Estaré jodido Uy, ahí está Se levantó nuestro caballo Vamos Ahí está Acábalo Acábalo Y lo hizo Ay cerebro 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 Uy, se lo comió Espero que se confiara Roman Reigns Bajara la guardia Para que se coma en cerebro Miren como pataleó Roman Reigns Sí, 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 sí Lo hemos convertido en zombie a Roman Reigns Y ahora está acabado Nunca recibió una movida tan Esto Uno Dos ¿Qué? ¿Qué? Era la más poderosa del zombie race No funcionó con este idiota No es justo Bueno Pero ha sido que nos enojemos Como no tienes idea Roman Reigns Ahora te aplicaremos El super golpe De super zombie Y uno Lo bloqueó Lo bloqueó el mamonazo Bloqueó el super golpe zombie No es justo ¿De qué está hecho Roman Reigns? Ni siquiera Un personaje Como este Ha podido hacerle nada A Roman Reigns Caballo mío Caballo mío Tienes que levantarte Roman Reigns Está afilando la lanza Está afilando la lanza No Uy Este es el fin para zombie race A pesar de haber comido el cerebro de Roman No sirvió de nada Y es que Roman Reigns no tiene cerebro Y es por eso que no Sintió el dolor Y se llevó la victoria El verdadero Roman Reigns Bueno ahí está Roman Reigns A un ganador de la pelea Bueno Se impuso Y tiene suerte Roman Reigns De no tener cerebro Por eso que El ataque Del zombie Pues No tuvo efecto Con Roman Reigns ¿Cierto? Pero bueno Este video Lo subo Porque hoy Hoy por la noche Voy a hacer Una cámara De eliminación Con personajes zombie Versus Homero ¿No? Vamos a tener a Roman Reigns zombie Vamos a tener en el combate A Brock Strowman zombie Que ha salido Del camión de basura Y viene más zombie que nunca También va a estar en el combate Brock Lesnar zombie John Cena zombie AJ Style zombie También La hora Ahora La hora No lo sé Porque Halloween es hoy ¿No? Así que Pero si Lo voy a hacer hoy Hoy en la noche Voy a hacer el combate ¿Ok? Amigos Hoy en la noche Después de Smackdown Live Después de Smackdown Live Voy a hacer el combate ¿Ok? Si lo voy a hacer Después de Smackdown Live Voy a hacer el combate Inmediatamente Después de Smackdown Live Voy a hacer el combate De cambio y eliminación De luchadores De la WWE En zombie ¿Ok? Amigos Ya lo saben ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!